El Hogar Alcarreño arrancará su pretemporada el 29 de julio según ha informado la propia entidad. Será entonces cuando eche a andar el nuevo proyecto blanqueazul de la mano de Carlos Terrazas. La pretemporada 2019-2020 arrancará previsiblemente el último fin de semana de agosto o el primero de septiembre. Será el tercer curso consecutivo de los alcarreños en preferente. De momento, el club ya conoce sus partidos de pretemporada. La entidad ha diseñado un calendario con seis encuentros. El primero será el 3 de agosto ante la Zuqueca. Posteriormente, los de Terrazas se probarán ante el Torrejón, el Getafe B, el Alcalá B, el Valdeavero y el Alobera. En otro orden de cosas, el Hogar Alcarreño ha abierto su campaña de socios para la temporada que viene. Por 35 euros, los interesados podrán acceder a todos los partidos oficiales y amistosos tanto del primer equipo como de sus categorías inferiores. Los interesados pueden hacerse socios en las oficinas del club junto al Jerónimo de la Morena o en las instalaciones deportivas donde desarrolla sus partidos el primer equipo o en la página web del club.